Bueno, vamos a empezar nuestra rutita de hoy, que sabéis que lo vamos a hacer al aire libre y vamos a empezar un pequeño calentamiento antes de arrancar. Empezamos con los tobillos, circula hacia un lado, con el mismo en el sentido contrario, el otro pie, hoy nuestro calentamiento va a ser un poco menos largo porque sabéis que vamos a estar en el campo andando. Al otro lado, rodillas, agacho y subo. Abrimos un poquito las piernas, círculos para afuera, para adentro. Y nos vamos con la cintura. Al otro lado. Y ya por último un poquito de hombro. Vamos ampliando un poquito. Y en sentido contrario, empezamos chiquitito. Y ampliamos. Bueno, pues ya dicho esto, vamos a empezar a andar. Empezamos yéndonos hacia el carril de las parras viejas. Nos vemos allí. Bueno, hoy ya estamos en el campo, ya nos podemos quitar la mascarilla un poco. Hoy estamos, que vamos a hacer una pequeña ruta. Iremos parando por el camino y haciendo ejercicio por el camino. Las partes que vamos andando no las vamos a grabar porque si no os voy a comer todos los megas. Solamente grabaremos la zona de ejercicio, o sea que luego paráis y cuando lleguéis a la zona ya podéis ir dándole. Acordaros, llevaros vuestros guantes o vuestro tarrito de desinfección para cuando hagamos los ejercicios al aire libre. Estamos ahora mismo en el carril de las parras viejas y ahí en las parras viejas haremos la primera parada. Así que ponedos los zapatos y vámonos. ¡Vamos! Bueno, pues hemos llegado a la primera parada y en este espacio vamos a hacer una serie de ejercicios. En el trayecto prácticamente no tocamos nada, tocamos nuestro material. Así que no nos utilizamos los guantes, pero aquí ya sí, porque nadie sabe quién ha pasado ni qué ha tocado ni nada. Así que vamos a tenerla, nos ponemos los guantes, ya que las manos van a dar apoyo en muchos sitios. Vamos a intentar aprovechar lo que nos da el espacio, los materiales como el aire. ¿Vale? Pues vamos a hacer una serie de ejercicios y seguimos andando. Bueno, para nuestro primer ejercicio vamos a usar o bien el pollete o bien una piedra que no hemos encontrado. Vais a coger una piedra que vais a encontrar por el camino para luego, como tenemos nuestro guante, no tenemos problema. La dejamos en el lado para usarla después. Pierna abierta a la altura de cadera, vamos a hacer sentadillas a tocar la piedra. Venga, va. Venga, vamos a hacer la sentadilla, pero con las piernas juntas. Pierna juntita, lo mismo, a tocar. Vamos, vamos. Paramos. Vamos a abrir la pierna, sentadillas. Puntera para afuera, pierna abierta, agachando un poquito más. Venga, abajo. Venga, vale Volvemos a abrir altura de cadera Cojo mi pesa Mi piedra Para tener un poquito de peso Y hacemos sentadillas normales Venga, vamos Descansamos Este mismo ejercicio que hemos hecho Lo podemos repetir tres veces ¿Vale? Pues venga, vamos a seguir Bueno, pues dentro de la misma zona Nos reubicamos Y vamos a cambiar el ejercicio Como hemos dicho antes Intentando aprovechar todo lo que nos da el terreno Bien, ahora vamos a hacer un poquito de pecho Donde Marta lo va a hacer en el pollete ese Y yo lo voy a hacer en esta base Así que, flexiones abajo Arriba Bien, y para Meter un poquito más Pues lo que vamos a hacer ahora Es justo después de la flexión Vamos a dar un salto A la parte de arriba de la plataforma Marta lo que va a hacer es La flexión Y luego Acompañado de una sentadilla ¿Preparados? Pues vamos Mira, aquí vamos a hacer un salto ¿Vale? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Tomamos la vereda que va por arriba. Ahí va. Bueno, ahí va. Bien, pues hemos hecho dos ejercicios aquí en la primera estación. Como veis tenemos la fuente que al no tocar más podemos quitarnos los guantes. Y nos podemos refrescar. Bueno, pues ahora lo que nos vamos a ir es por la vereda de arriba que va justo al mirador de calma. Bien, y en este punto pues giramos a la derecha. Fijaros bien en el palo. Aquí en la baliza. Y justo detrás de la baliza entramos a la derecha. Y tenemos una subida. Arriba. Arriba. Al frente, carril cortado. Subimos. Subimos. Aunque vea mucha hierba. A la izquierda, eh. Bien, subimos este repunte. Vamos a terminar el último repuntillo. Vamos a terminar el último repuntillo. Y ahora a la derecha. Fijaros la piedra. Esta zona. Esto resbala, eh. Con cuidado. ¿Atra para ti? Sí. Derecha. Y ahí continuamos. Bueno, llegamos a este punto donde nos encontramos un banquito y una barandilla. Bien. Fijaros las vistas. Bien. Fijaros las vistas. Eso es. Es un buen sitio para descansar un poquito. No aconsejamos mucho que nos sentemos. Porque imaginamos que por aquí pasaba gente y también hablo utilizado el banco. Así que nada, bebemos un poquito de agua y aquí vamos también a realizar un par de ejercicios. Muy bien. Bueno, pues en este punto vamos a hacer otros dos ejercicios. Yo voy a utilizar el banco. Como veis tengo los guantes y Marta se va a ir a la valla. Yo voy a hacer lo que yo voy a hacer va a ser para mayores. Lo que Juan iba a hacer va a ser para adultos. Entonces, mi primer ejercicio va a ser aquí, punta y punta, con mis manos apoyadas, disfrutando de mi vista. Vale. Yo, por el contrario, vamos a hacer sentadillas en fondo. Así que llevando rodilla abajo, pie apoyado, manos, bajamos y subimos. Eso lo vamos a hacer con derecha y con izquierda. Una vez que hagamos ese, pasamos al fondo de tríceps. Marta por el otro lado. Y yo por el otro lado aquí. Vamos a bajar y a estirar arriba, disfrutando, aprovechando y respirando bien. ¿Vale? Pues comenzamos. Con derecha. Vamos. Pierna contraria. Estabilizamos bien. Aprovechar, respirar bien, disfrutar las vistas, que no todo el mundo tiene este lujo. Muy bien. Recuperamos un poquito. Y pasamos a fondo. Pierna separada, pierna separada de altura cadera. Bien. Y nosotros bajando. Va. Arriba. Recuperamos. Quien lo quiera hacer un poco más fuerte, pues extendemos un poquito más las piernas. Esto lo repetimos tres veces. Bueno, pues ahora nos vamos a terminar este caminito. Seguimos subiendo. Ya queda poco. Mirad. Está bien, ¿eh? Y esos perros están atados, ¿eh? No os preocupéis por el ruido. Y una vez que subimos el repunte, fijaos. A ver, el bicho tengo la pie. Ahí está. Tira, tira por ahí. Vamos a ir justo a este caminito donde bajamos. Nosotros vamos a tirar a la derecha. Volvemos a poner nuestros guantes. Aquí en realidad no harían falta, pero preferiblemente lo cogemos por si tocamos cualquier cosa. Que ya sabemos que ya estamos casi en el pueblo metidos. Vamos a hacer dos opciones. Juani va a hacer un ejercicio que será más intenso. Yo voy a hacer un ejercicio que será un poco más intenso. Cada uno vaya haciendo el que queráis. El descanso va a ser mientras el compañero hace otro ejercicio. Así que ese va a ser vuestro descanso. Ahí también estamos. Bien, para primero vamos a dar en carrera dos pasos por plataforma. Y la subida en doble escalón. Nosotros subimos normal, andando normal. Subimos y bajamos andando normal. Para el siguiente, un solo paso por plataforma en carrera. ¿Va? Nosotros nos vamos con zancada amplia. Intentamos apoyar solo un pie en cada plataforma. Que no pueda, pues apoya los dos, pero intentamos... Veis, aquí por ejemplo apoya los dos. Pero intentamos solo uno. Bien, para el siguiente salto. Un salto en cada plataforma. ¿Va? Nosotros subimos normal, pero en cada plataforma hacemos una sentadilla. Bajada normal. Bien, y el último salto con sentadillas en cada plataforma. Pa. 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 Bueno, nosotros lo que hacemos es que en cada plataforma, sentadilla más profunda a tocar el filito. Quien no lleve guantes no lo toquéis, bajáis pero sin tocar. Y la bajada la hacemos normal. Bueno, y esto lo repetimos tres veces. Cuando repitemos tres veces descansamos un poquito más y volvemos a repetir otras tres veces. O sea que en total seis, con un descanso entremedio de las tres primeras. Y nos vamos a seguir y ya vamos a terminar la ruta y empezamos a estirar. Pues acabada la sesión, ya sabéis como siempre que vamos a hacer un pequeño estiramiento. Así que comenzamos por el cuello, bajando, muy suave, lado, lado contrario. Y relajamos el cuello, brazo arriba, mando la espalda y otro. El otro brazo igual. Y cruzado, debajo, debajo de la cara. Para al contrario. Vamos a estirar muy bien. Vamos a estirar muy bien abajo. llevando pies y flexionando el toco, doblado, contrario, y arriba, levanto rodilla, tirando, tenemos un poquito de equilibrio, rodilla contraria, saltamos, rodilla contraria, tiramos bien, lo hemos cargado bastante, cambiamos, y soltamos, tiramos gemelos y cargamos hacia la arrolla delantera, el calón de atrás no se levanta, una y otra, pegamos, juntamos pies, bajamos sin levantar talones, unos que quedamos aquí, tres segunditos, arriba y tiramos de puntera, todo lo que puedas, y listo. Bueno, esperamos que os haya gustado aquí a la Irrelibre, a nosotros nos encanta esto, así que de vez en cuando vamos a ir metiendo sesiones con recorrido de circuito por todo aquí por todas las vistas que tienen todo, vale, venga, vamos.